¿Conseguirá Sergio González salvar al Real Valladolid por tercera temporada consecutiva? Eso es lo que vamos a analizar en la previa de hoy. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario Empresista Deportivo. Vamos allá con la cuarta de estas previas de la Liga 2020-2021 que patrocina la aplicación de Make Club. Ya sabéis, la única app que te ayuda a encontrar equipo o si eres equipo presidente, que te ayuda a encontrar futbolistas, entrenadores, staff técnico, todo lo que vosotros queráis en absolutamente todas las categorías y seas chico o chica. Así que descargarla que nosotros mientras vamos con el putera. La pasada temporada el Real Valladolid se salvó a falta de dos jornadas sin sufrir nada y encima terminó quedando decimotercero. Para mí es lo más cercano a un éxito rotundo porque la plantilla del Pucela sigue siendo una de las que menos opciones, que menos calidad, que menos gol, que menos talento diferencial tiene de las que hay en primera división. Es una plantilla, un equipo con muchas limitaciones, con muchas carencias, pero que no hace nada que no sepa o pueda hacer. Esta es la receta tan castellana que ha impuesto Sergio González en el Valladolid con su tradicional 4-4-2. Un equipo de ritmo bajo, de pocas concesiones, que se mueve muy bien en resultados cortos y que encima, lo más importante, el leitmotiv de su historia en primera división en esta etapa, es que gana absolutamente todos los partidos que tiene que ganar. ¿Sabéis esa típica acción de coger un calendario y marcar en rojo los días importantes? Pues Sergio González y su Real Valladolid lo hacen siempre y en esos días compite mejor que nadie. Todo esto que comento evidentemente no se entiende sin la figura central del puzzle, Sergio González. Su 4-4-2 además es que representa perfectísimamente lo que es este Real Valladolid. Lo resume, un equipo sencillo, un equipo simple, bastante práctico, pero es verdad que también muy eficaz y muy competitivo. Además, Sergio González ha demostrado saber llevar muy bien al vestuario, mantener una regularidad muy constante, valga la redundancia. El Valladolid puede tener tramos mejores o peores, pero nunca se desenchufa de la competición. Rara vez es goleado, puede perder partidos, puede ser superado, pero siempre trata de imponer su guión y normalmente le sale bien. A partir de este 4-4-2, como digo, asume muy poquitos riesgos, se toma muy poquitas licencias y consigue que en sus encuentros pasen poquitas cosas. Yo tengo que decir la verdad es que, bueno, hay partidos del Real Valladolid, que cuesta verlos, sobre todo si te los ponen a las 4 de la tarde y no hay un gol tempranero. Pero al final esto se trata de competir, esto se trata de ganar y el Valladolid lo hace. He leído muchas veces a aficionados, a periodistas, criticar que Sergio González es demasiado conservador, que no se toma ninguna alegría, ninguna licencia, que no utiliza futbolistas de un perfil un poquito más creativo, como podría ser Tony Villa, algún que otro media punta que ha tenido. Pero bueno, a mí sinceramente esto me parecen problemas del primer mundo. Cuestiones en las que solo te centras si las cosas van bien, porque al final tienes que sacarle punta absolutamente todas las cuestiones que tienes delante. El hecho es que Sergio González ha sido un gran optimizador, que ha sacado lo mejor de prácticamente cada futbolista que tenía en plantilla, que encima ha revalorizado ciertos perfiles, sobre todo de defensas centrales, pasó con Fernando Calero, ha pasado también con Mohamed Salissou, y al final con las herramientas que tenía no podía hacerlo mejor. Por eso, para mí, el trabajo de Sergio González en el Real Valladolid, lo tengo que decir así, es absolutamente inmejorable. En lo relativo al mercado de fichajes hay que comentar que ha habido bastante movimiento, y aunque el Real Valladolid, como vais a ver, ha perdido a dos futbolistas importantes, como era Mohamed Salissou, por 12 millones de euros, que se marchó al Southampton, y también Enesunal, que acababa su cesión y ha firmado recientemente por el Getafe de José Bordalás, creo yo que, bueno, ha podido compensar con lo que ha fichado el Valladolid. También se ha marchado Sandrero Ramírez de la cesión, Pedro Porro, Raúl Carnero, aunque en este caso vuelve, lo mismo que Javi Sánchez. Bueno, al final Salissou Yen es una Leran importante en las áreas, pero como digo, en las altas el Pucela ha invertido 7 milloncitos y ha fichado bastante bien. Como digo, vuelve Raúl Carnero, sube Quique Pérez, que ha dejado muy buenas sensaciones del Valladolid Promesas, llega Roberto, llega, ojo, muy importante, Fabián Orellana, este me parece el primer gran nombre, porque al final es un tipo de futbolista que el Pucela no tenía, con su imaginación, con su creatividad, con su talento para crear ventajas en tres cuartos y ser diferencial en los últimos 20 metros del campo. Llega Luis Pérez para el lateral derecho, aunque yo creo que aquí el Pucela puede firmar algo más. Bruno González para el centro de la zaga, también un Javi Sánchez ya en propiedad por 3 millones de euros. Y por último, la que puede ser la guinda del pastel, son Weisman, que marcó 30 goles en 31 partidos en la Bundesliga austríaca. Yo a Weisman no le he visto absolutamente nada, pero al menos estas cifras insinúan que tiene talento goleador, que tiene olfato, que tiene instinto. Y esto venía necesitándolo el Real Valladolid, porque en eso no era eso, porque Sergio Guardiola va mucho por rachas, porque Sandro Ramírez no terminó de explotar. Es verdad, hay que apuntar que también vuelve Marcos André, de sucesión al Mirandes, y que este chico tiene muy buena pinta, y por lo que he leído a muchos seguidores del Valladolid, hay muchas esperanzas puestas en él. Vamos a ver si termina explotando, también si Sean Weisman tiene ese gol que parece insinuar sus cifras, pero al menos da la sensación de que el Valladolid se ha movido con acierto y ha ido tapando las zonas que, bueno, le venían creando problemas. Todavía puede llegar algún que otro nombre, se ha venido hablando del tema de Stefan Medina para el lateral derecho, también de Ante Budimir en los últimos días, de Grenier para el centro del campo... Yo si tuviese que reforzar una zona en los 20 días que quedan de mercado, me centraría en el centro del campo y en el lateral derecho. Budimir también estaría muy bien, pero hombre, si confías en Marcos André y has fichado a Sean Weisman y tienes a Sergio Guardiola, pues creo que al final puedes tirar bien con ellos. Y aquí tenéis el once que más o menos yo vislumbro para lo que tiene que ser esta temporada en el José Zorrilla. Jordi Masip en portería, Roberto puede ser una buena segunda opción, pero Masip parte como titular, claro. En el centro de la defensa, teniendo en cuenta que la lesión de Kiko Olivas le va a tener muchos meses apartado de la competición, he situado a Joaquín Fernández y a Javi Sánchez. También puede entrar Bruno y Joaquín Sánchez pasar al centro del campo. En todo caso, la figura de Joaquín es importantísima, se ha venido demostrando en las últimas temporadas. Cuando él ha estado bien, ha mejorado el Real Valladolid. En banda izquierda sitúa a Raúl García Carnero, que creo que le tiene ganada la partida a Nacho Martínez. En derecha, de momento, a Luis Pérez. Ya sabéis que a mí Moyano no me convence demasiado por mucho que sea el capitán. Luego, en el centro del campo, creo que hay tres nombres para dos puestos. Rubén Alcaraz, que si está bien, es titularísimo. Y luego Sanemeterio o Michel. Ya digo que en este sentido creo que el Pucela podría invertir un poquito más, porque a veces se ha quedado un poquito corto. Luego, en las bandas hay muchas opciones, porque está Toni Villa, porque está Waldo, porque Fabián Orellana además puede jugar en los dos lados o como media punta. Pero yo creo que lo más prototípico puede ser Fabián Orellana partiendo desde el sector izquierdo y Óscar Plano desde el derecho. Al final, ninguno es exactamente un extremo. Óscar Plano es más un delantero, Fabián Orellana es más un media punta. Ahí tendrían que compensar un poquito los laterales, que es verdad que suben, pero tampoco son los más ofensivos del mundo. No tienen tantísimo recorrido. Por eso lo de Estefan Medina me sonaba muy bien para el lateral derecho. Y arriba del todo, a la espera de ver qué tal llega y cómo lo hace Marcos André, yo creo que parten con ventaja, Sergio Guardiola y Sean Weinsmann. Y una vez comentado todo esto, tenemos que abrochar el análisis con la valoración, con la perspectiva de la temporada de este Real Valladolid 2020-2021. No quiero sonar muy negativo, pero creo que el worst case escenario sigue siendo el descenso. Al final, el Valladolid se ha podido mover bien. Es verdad que ya lleva dos permanencias muy meritorias, muy logradas, pero la plantilla es la que es. Y a poco que tengas un par de lesiones, un par de momentos, que se deje de confiar en Sergio González, el Valladolid podría terminar descendiendo perfectísimamente. En todo caso, yo sería un poquito más positivo. Sinceramente, no veo al Pucela descendiendo. Me fío mucho de Sergio y de sus hombres. Aunque espero que Kiko Olivas llegue antes de lo que dicen las cuentas, porque es importantísimo en el sistema defensivo. El caso es que como beskis escenario, yo firmaría una permanencia holgada. El salvarte con seis puntos por disputa, el salvarte de forma holgada, sin tener que sufrir porque vas ganando tus partidos, es un poquito el leitmotiv de este Pucela y creo que es lo máximo que se le puede pedir. Quizás añadiríamos que, como digo, sea un poquito más alegre, un poquito más divertido en algún que otro encuentro, cuando pueda. Pero bueno, esto ya, como he dicho antes, me parece un problema del primer mundo. Vamos a ver qué tal le va exactamente al Valladolid de Sergio González, cómo llega Fabián Orellana, qué tal es el bueno de Sam Weisman. Digo, el bueno, espero que lo sea, espero que sea un buen tipo. De momento, gol parece que tiene. El caso es que ya sabéis que vamos a seguir aquí con las previas de la Liga. Y ojo, que mañana, domingo, se viene otra previa y se viene directo cuando acabe la jornada a las 11 de la noche. Porque esta temporada va a cambiar un poquito el tema de los análisis de las jornadas de Liga. Mi idea es, todos los domingos a las 11 de la noche, hacer directo para debatir con todos vosotros sobre la jornada de Liga y luego los lunes publicar mi once ideal. Así creo que podemos completar el análisis de mejor manera y ya sabéis que a mí me encanta hablar con vosotros y de esta manera lo aseguraríamos. Así que nada, no os olvidéis de suscribiros, de activar la campanita, de darle al like y evidentemente de bajaros la aplicación de Make Club para encontrar equipo, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.